¡Larcaron la segunda carrera, Premio Net Candy 2010! Sale a enseñar el camino número 4, Abel XPH, 4 cuerpos y medidas de ventaja. La sigue el número 7, Labios Rojos. Abierto viene corriendo el competidor número 6, Danza Maestra. A un cuerpo y cuarto por dentro el 5, Danis. A cuatro cuerpos y medio corre el número 1, Dream Big. A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 3, Danger 40. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 2, El Goliath. 23 segundos, 60 centésimos los primeros 400. Enseña el camino número 4, Abel XPH. Un cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera el número 6, Danza Maestra. A dos cuerpos viene corriendo el 7, Labios Rojos. A dos cuerpos y cuarto por dentro el 5, Danis. 46 segundos, 95 centésimos los primeros 800. Cuando ingresan a la recta final, 530 para el disco. Por dentro corre el 4, Abel XPH. Dos cuerpos y medio. Lo sigue por fuera el número 6, Danza Maestra. Por dentro gana posiciones el número 5, Danis. A dos cuerpos y cuarto corre el 7, Labios Rojos. Comienza a atropellar por fuera el número 1, Dream Big en los últimos 270 metros. El 4, Abel XPH. Varios cuerpos de ventaja. Lo sigue por dentro del número 5, Danis. A dos cuerpos y cuarto corre el 1, Dream Big. Por dentro lo viene haciendo el número 6, Danza Maestra. En los últimos 100 metros, corre a la descubierta. Con varios cuerpos el número 4, Abel XPH. Y chicanan la segunda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.